¡Todo está en llamas! ¡Mira tu pica lagarto se está quemando! ¡No! ¡Mira! ¡Mira mis muebles! ¡Están en llamas! ¡No! ¡No! Ya casi termino de arreglarme. El día de hoy voy a ir a visitar a mi hermana. Vive muy cerca. Es mi vecina. Pero de todas maneras tengo mucho sin ir a visitarla. Porque, bueno, tengo que ir a mirar su nueva mansión por dentro. Supuestamente ya la ha decorado. Así que voy a ir a visitarla. Pero sin antes. Tengo que llevar a mi dragón. ¿Dónde estará mi dragón? Siempre se la lleva viendo aquí la televisión y no está. Bueno, la voy a apagar. La tiene encendida Diokis. Bueno, a él le gusta dormir acá arriba. ¿Va? ¡Oh! ¡Aquí está, chimuelo! ¡Vamos! Que hoy vamos a ir a visitar a tu tía Lauliet. Pero sin antes. Vamos a ducharte. El veterinario dice que no debo ducharte porque eres un dragón. Pero bueno, no te quiero sucio. Así que vamos. Te doy una ducha muy rapidísima. Vamos. Para poder ir con tu tía Lau. ¡Oh! ¡Que tiene sed! Ahorita te voy a dar algo de beber. A ver. Aunque allá con Lau, tiene mucha agua por su mascota. Así que bueno. Pues te voy a dar de una vez. ¡Ah! ¿Ya te duchaste? Bien. Vamos. Bebe agua porque nos tenemos que ir antes de que se haga de noche. Espero y Lau ya tenga comida porque tengo mucha hambre. Y me imagino que tú también, chimuelo. Así que vámonos. A ver. Vamos. Dame un paseo como niño. Bueno. ¡Ah! No quepo. Yo creo que me voy a tener que bajar. Bueno, chimuelo. Que te cargo. Solamente me puedes pasear fuera de casa. Vamos. Que seguramente Lau ya me está esperando porque le dije que iba a llegar hace como media hora. Y aún que no voy. A ver. ¿Dónde está? ¿En serio tienes sed otra vez, chimuelo? Que te acabo de dar agua. Ahora espérate hasta que lleguemos con tu tía Lau para que puedas beber agua. ¡Lau! ¡Adelante! Mira. Que ni siquiera nos abre la puerta. No tiene ni educación tu tía, chimuelo. ¡Uy! Pero ni modo. Vale. Eh... ¡Hola! ¡Hola! Eh... ¿Me dijiste? Mira que chimuelo tiene hambre. ¿Me le puedes dar de comer, por favor? ¿Dónde está la comida de tu mascota? Está en el cuarto de Pequilagarto. Sígueme. Ok. Vamos a seguirte. Es que chimuelo tiene rato pidiéndome agua, pidiéndome comida y de todo. Y siendo que nos acabamos de venir de casa. Bien. Vale. Toma agua de nuevo, chimuelo. ¿No? Este dragón, en serio, últimamente se está portando muy mal, Lau. Le doy agua y me pide más agua. Le doy comida y me pide más comida para que yo deje de hacer lo que estoy haciendo. ¿El tuyo no se porta así? No. Y Pequilagarto es muy bien educado. Pues no sé qué es lo que le pasa a mi dragón. Que últimamente anda muy desastroso. Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí leyendo. Ponte a leer. Dragón. Ahí está. Por si tiene más sed y más hambre, pues que venga aquí y coma. Bien, Lau. Dijiste que me ibas a invitar a comer. ¿Ya me tienes hecha la comida? Te preparé un café. Vale. ¿Dónde está tu comedor? Dijiste que ya lo tenías tu... ¿Cómo se llama? Tu casa decorada. Oye, ¿qué pasó? Venías detrás de mí. ¿De una llegaste? Decoré. Será el cuarto de Pequilagarto. ¿En serio? Sí, mira. Tu cocina está muy pequeña. Dijiste que la ibas a decorar toda. Oh, gracias. A distancia el servicio. Es un buen servicio. Me encanta el café. ¿No tienes galletitas? Sí, también tengo una galleta. Ah, vale. Dame, dame. Oh, qué delicioso. Lo voy a remojar en el café. Rica. Bueno. Ala, 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 ala. ¿Por qué corra tan rápido? ¿Qué le echas al café, Lau? ¿O a la galleta? Fue el café. Cada vez que tomas café te da mucha energía. No, hombre, Lau. Ya se hizo de noche. No, mira, mira esto. Lau, ¿en serio? ¿Qué fue lo que le pusiste al café? Esto está muy extraño. Ay, no. Súper delicioso. Oh, delicioso. Delicioso. Hasta invento palabras por tanta cafeína que me estás dando. Está súper delicioso. Dice, mira, yo no estoy así de rápida que tú. ¿Que tú? O igual que yo. Ya me lo contagiaste. No, no. Es que algo le pones a tus cafés. En serio, a tus cafés. Mira, lo único nuevo que tengo es este refrigerador. Oh, un color muy bonito, ¿eh? Como tu pelo. Bueno, más bien como el mío. Y a este florero que está aquí. Oh, y negro. Me gusta, ¿eh? Me gusta la decoración que le acabas de poner a tu casa. A ver, ¿dónde está mi mascota? Yo creo que la voy a llevar a casa, Lau. Porque no le tengo confianza dejarla aquí que te vaya a ser un desastre, ¿vale? Está bien. Yo creo que voy a ir. Bueno, más bien, vamos a dejarla, ¿vale? Vamos a dejarla a casa. Y qué tal si vamos de compras. Quiero comprar ropa nueva. Me parece bien de que llevo mi pejelagarto para que juegue con tu dragón. Vale, vale. Entonces, ¿los vamos a dejar juntos en mi casa? Sí. Ok. Los vamos a dejar ahí. Vamos entonces. Espero y se porten bien, Lau. Porque no les tengo nada de confianza. Ven, vamos. Vamos a dejarlos por acá. No sé en dónde los quieras dejar. Me dan ganas de dejarlos abajo o arriba. ¿Dónde los dejamos? Bueno, vamos a sentarlos en el sofá. Vente. Vamos a dejarlos aquí en este sofá. Sentado, dragóncito. Desde ahorita te digo, Chimuelo, no quiero que te portes mal, Chimuelo. Pórtate bien con tu primito pejelagarto. Ahorita vamos a regresar, ¿vale? Pejelagarto, no le vayas a hacer desastre a tu tía Carola, por favor. Vale. Pórtese bien. Vamos, ven. Ah, también tengo algo muy importante que mostrarte. En lugar de ir a comprar ropa, te voy a ir a mostrar algo, ¿vale? ¿Qué me vas a enseñar? Un lugar que va a estar asombroso. Vamos en mi coche de perrito. Yome. Este, es algo súper asombroso que va a suceder aquí en Adopt Me. Que, por cierto, tú ya sabes, Lau, que incluso ya hiciste un video sobre esto. ¿Recuerdas? Oh, sí, claro. Este, para los que no saben, chicos, en estos días, no sé si hoy mismo o mañana, va a salir una nueva actualización. ¿De qué creen? De verano. ¿Dónde van a actualizar este lugar de aquí, de las piscinas? Donde mi hermana Lau ya subió... ¡Ah! Casi me caigo. Ya subió un video hablando de ello y mostrándoles la imagen de cómo va a ser este lugar, chicos. Este lugar de la piscina va a cambiar. Va a tener una cascada y, aparte de la cascada, también va a tener unos toboganes desde encima de una montaña de pura roca, chicos. Así que, bueno, si quieren verlo, vayan al canal de mi hermana que se los voy a dejar en el primer comentario para que vayan y miren este video y se enteren de cómo va a ser este lugar después de la actualización. Así que, bueno, no sé si ya regresemos a casa o vamos de compras. ¿Qué dices tú? Yo opino que deberíamos hacernos un cambio de look otra vez. Vale, pues entonces estacionamos el coche por aquí. ¿Ya ves cómo se estacionan los coches, Lau? Voy a aprender mucho de ti. Ahora vamos a cambiarnos de ropa, aunque este overall me gusta. Le enseñaste trucos a tu caro perro. Ah, sí, sí, claro. Le dice, hazte el muertito. Para que veas, es hermoso. Vale, vale, a ver, acá está la ropa que me gusta porque esta ropa es de rebajas, así que como es de rebajas me gusta más porque es económica. Así que me voy a cambiar el look y vamos a ver qué tal nos queda. Y listo, ¿qué tal me veo, eh? Yo creo que me miro bastante bien. Y tengo algo nuevo. A ver si lo notas. Te ves divina. El cabello. ¿Hiciste algo en el cabello? Claro, me he dejado un poco suelto y el otro con mis dos colitas. A ver, tú, eh, perfecto. Esa ropa se me hace conocida. Me encantó el overall que traías antes y dije, yo lo quiero probar. ¿Y te lo compraste? Sí. Bueno, te ves muy bien. Lau, espera, que miro muy oscuro todo. Lau, se ha hecho de noche. Se nos hizo de noche. No, no, mi carro, ¿cómo lo volteo? No, Lau, se ha hecho de noche, así que nuestras mascotas se quedaron todo el día solas. No, 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 Lau, espero que tu pejelagarto no haya hecho desastre en mi casa. Ojalá, porque a veces no me hace caso. No, Lau, los hemos dejado todo el día solos. El día se nos fue entero todas las horas muy rápido en la tienda de ropa, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Dónde los dejamos? En mi casa, ¿verdad? No, 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 no. A ver, baja, baja y corre a verlos mientras yo estaciono el coche. Ay, es que es muy difícil estacionar este coche salchicha, perro salchicha. A ver, ¿cómo lo dejo yo aquí? Bueno, lo bueno es que ya estamos en casa y no creo que hayan hecho algo. No vas a creer lo que pasó. Está gritando y lo estoy escuchando hasta afuera. ¿What? ¿Pero por qué tan fuerte gritas? No pases, no pases. ¿Cómo que no? No pasa, pasa. ¿Cómo que no pase? ¿Qué pasó, Lau? ¿Qué pasó? Tu dragón. ¿Qué hizo mi dragón? Que te ha quemado la casa. ¡No! ¡No! Todo está en llamas. Mira, tu pijal agarra se está quemando. ¡No! Mira. Mira, mis muebles están en llamas, Lau. Tu flores, tu cocina. No. No, esto. Aquí es donde hago mis pizzas. No lo puedo creer. La cocina. Tu dragón, agárralo. No, 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 no. ¿Dónde está? ¡El comedor! Lau, me acaba de encender fuego en el comedor. No, no. Mira, y está como si nada, Chimuelo, en su casa en llamas, Lau. A él no le pasa nada por estar en llamas, ¿no? No, pues es un dragón, es resistente al fuego. No lo puedo creer. Hasta la lámpara tiene llamas. No, el mueble de la televisión. No, Lau, no lo puedo creer. No lo puedo creer. En serio, Chimuelo, hiciste todo esto. ¿Tú? Chimuelo, chimuelo, chimuelo.